Este entrenador del club de skate Mechas Plaza practica a diario en diferentes escenarios deportivos, entrenando este deporte olímpico en Barranco Bermeja. Hoy se sienten desplazados por la discriminación de algunas personas que no dejan practicar este deporte en las canchas. Más o menos tenemos un poco de espacio acá en la cancha de la cotra, digo poco porque igual siempre hemos tenido problemas con profesores con falta de ética, que nos sacan y le decimos que no tenemos otro espacio, esta es la cancha más adecuada. O simplemente a alguien no le gusta que estemos acá y nos sacan. Pero ya cuando ve que somos una escuela de formación, a ver si se calman y es lo que estamos haciendo. Entonces igual tenemos problemas acá porque no es un espacio adecuado del todo, nos hacen falta rampas, capacidades, las pocas rampas que hay en la ciudad las he gestionado yo con lo que gano acá dando clases. Y como pueden ver allá estamos creciendo poco a poco y vamos a necesitar un espacio más grande dentro de determinado tiempo. Sobre ruedas sueñan a llegar a campeonatos nacionales o no lo pueden hacer tan fácil porque el gobierno distrital les prometió un sueño y es tener una pista adecuada para saltar sobre estas tablas. Yo sueño con que haya un escenario donde podamos practicar libremente sin ningún tipo de discriminación deportiva con la que yo crecí y que ninguno de estos jóvenes deportistas que pueden ser hasta deporto olímpico, porque somos de un ciudadano deporto olímpico, sufran por las inquietudes que yo pasé de niño. Entonces hago un llamado a Endervia, a la alcaldía Barranca de Hermeja, que es lo que ha pasado con el distrito urbano que se han quedado en meras palabras. Esperan que el proyecto distrito urbano, que se tenía planeado hace años, se cumpla y se vea reflejado en acciones y no en papeles.